Por primera vez, dos mujeres van a ocupar dos de los puestos de mayor poder en el seno de la Unión Europea. Se trata de un paso importante hacia la igualdad de género, pero hay muchos otros cargos en juego. Los países van a tener que designar ahora a sus comisarios y está por ver si serán capaces de mantener el mismo rumbo. La política alemana Ursula von der Leyen es la primera mujer nominada para convertirse en presidenta de la Comisión Europea. Y la francesa, Christine Lagarde, podría ser además la primera mujer en dirigir el Banco Central Europeo. Ambas cuentan con un extenso currículum y en la Eurocámara, donde hay un 40% de presencia femenina, les dan la bienvenida. Creo que es importante, pero creo que lo más importante es que son personas inteligentes y carismáticas. En Europa hay precedentes. Como canciller de Alemania, Angela Merkel ha sido una de las figuras más influyentes de la política europea. Y Reino Unido ha tenido dos primeras ministras. Pero siguen siendo una minoría. Actualmente, solo cinco de los 28 países de la Unión Europea tienen una mujer al frente. El otro equilibrio a respetar en el reparto de puestos es el geográfico. Y hay quien lamenta que no se ha respetado. Esta vez no tenemos problemas con el equilibrio de género, pero tenemos problemas con el equilibrio geográfico. No hay nadie de Europa del Este, y esto es triste. El lobby europeo de las mujeres piensa que con estas designaciones la Unión Europea ha entrado en el siglo XXI. Pero piden que Ursula von der Leyen luche para que su comisión tenga el mismo número de hombres y de mujeres. Actualmente, el Colegio de Comisarios tan solo tiene nueve comisarias sobre un total de 28. Así pues, la lucha por la igualdad de género ha dado un paso adelante, pero no ha terminado. Les dejamos ahora con otras noticias de interés en formato breve. El presidente francés Emmanuel Macron ha salido en defensa del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y ha criticado las actitudes neoproteccionistas. Los agricultores y los ecologistas franceses temen la competencia desleal de los productos procedentes de los cuatro países latinoamericanos, donde, según denuncian, los estándares sociales y de calidad son más bajos. La cadena de supermercados británica Tesco advierte sobre los riesgos de un Brexit sin acuerdo de cara a la Navidad. Afirma que su capacidad de almacenamiento está al límite y que, como consecuencia, sus estantes podrían quedar medio vacíos durante las fiestas. Uno de los sectores más afectados sería el de los productos frescos, ya que Tesco importa aproximadamente la mitad de los que vende.